Las escaramuzas entre los Aesir y Vanir continuaron durante siglos. Odín, el más orgulloso de los Aesir, buscó el fin del vaivén, así que reunió al ejército más grande jamás visto y marchó hacia Vanagel. El miedo y la deferencia cubrieron el paisaje cuando los soldados Aesir lo pisotearon, porque el rey de los dioses nunca había perdido una batalla y seguramente nunca lo haría. Pero a medida que la multitud de tropas descendía sobre los exuberantes pastos del reino Vanir, el temible ejército retrocedía dos pasos por cada avance que hacía. Ninguno podía igualar la fuerza bruta de los ataques de los Aesir. Pero los despiadados soldados nunca se habían encontrado con tantos dioses Vanir lanzando magia saider a la vez. Con un daño colosal hecho en ambos bandos, los Aesir se retiraron de manera ocasional. La conquista de Odín había fallado y las facciones en guerra de los dioses se encontraban estancadas una vez más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!